Buenos días, imparables. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Ser imparables. ¿Qué significa esto? Significa que tienes un propósito que en ese propósito eres capaz de generar una divina divina obsesión. Tú dime a alguien que esté cumpliendo sueños imposibles, sueños grandes, alguien que sea un entusiasmado por la vida y no sea un obsesionado. Dime a alguien que domine un área. Ya puede ser la música, puede ser el arte, puede ser la interpretación, puede ser los negocios, puede ser el deporte, puede ser... Dime a alguien que domine un área y que la mayoría de las personas admiren, pero que no sea un obsesionado por lo que está haciendo. La sociedad critica mucho a los obsesionados y lo que estamos es rodeado de personas que no están obsesionados por nada, están aburridos, están apáticos, no tienen propósito alguno y tratan de matar la ilusión a aquellos que tienen una divina obsesión. No dejéis que os pase esto. Así que para ser imparable tienes que tener un propósito, crear alrededor de él una divina obsesión y luego no detenerte por nada ni por nadie, incluido tú mismo. Porque la mayoría de las veces el enemigo lo tienes dentro y lo estás buscando fuera. Ahora, quiero daros un tip. Todas las personas que yo he conocido, todas las personas que yo he conocido, que han avanzado en su vida, han roto el molde de sus creencias antiguas y han creado una nueva visión en su vida, todas, todas, especialmente en el campo de los negocios, tienen esto. Son líderes. Líderes de sí mismos. Quiere decir que ellos lideran sus vidas. No están supeditados a lo que los demás esperan de ellos, sino que ellos aprenden a escuchar lo que yo llamé la voz de tu alma. Ellos son personas que seguían por esa voz del alma, seguían por esa intuición y eligen conscientemente dónde quieren ir a parar en sus vidas. Y ahora, esta es la parte más importante. Los líderes son lectores. ¿Sabéis por qué? Porque para tú poder cambiar tu vida, necesitas, y esto es muy importante, necesitas nuevas, ojo, nuevas, no las de siempre, nuevas referencias que cambien los sistemas de creencias que estás manejando y te den una nueva visión y una nueva manera de pensar, sentir y actuar para llegar a un resultado diferente. ¿De dónde puedes sacar las referencias nuevas? De las lecturas de personas que ya lograron lo que tú quieres lograr. Si tú adquieres nuevas referencias, en tu entorno siempre tienes las mismas referencias. Es muy difícil captar nuevas referencias ahí. ¿Por qué tu entorno piensa lo mismo y siempre te dice lo mismo y lo más importante, siempre te anima a actuar de la misma manera y te anima a no hacer también las mismas cosas porque no hacer también es actuar? Ahora, ¿qué es lo que hice? Como al principio no podía cambiar el entorno, entonces empecé a leer libros de mis mentores y, por cierto, tengo una mala noticia. No vale con leer Harry Potter o 50 sombras de Grey. Eso por entretenimiento está muy bien, pero si quieres transformarte, tienes que leer libros. libros de autoayuda, libros de desarrollo personal, libros de desarrollo empresarial, es decir, libros de conocimiento aplicado, siempre mejor aplicado con ejercicios de la mano de la persona más importante que vas a tener en tu vida, la persona física más importante que es tu mentor. Así que elige conscientemente ser un líder, tener un propósito y una divina obsesión, ser imparable en ese camino, es decir, que nada ni nadie te detiene y crear las referencias que cambiarán tus creencias a través de los libros que ya escribieron los líderes que ahora son tus mentores. Recuerda, no vale con leer cualquier cosa. Tú puedes leer una novela por entretenimiento y eso es como ver una película. Está muy bien, está mucho mejor de hecho que una película porque te genera más recursos, más vocabulario, de hecho, la oratoria es uno de los dones más importantes y las personas no lo toman en cuenta. Todas las personas que han dominado algún área en la historia de la humanidad dominaban la oratoria. Pero, y eso te lo da la lectura, pero si tú quieres tener nuevas referencias que transformen tu vida, entonces tienes que leer libros que estén escritos por mentores y que te den técnicas, herramientas, habilidades, estrategias y sobre todo maneras de pensar porque el secreto está en la mentalidad para poder pasar de donde estás a tu propósito de vida que es donde te gustaría estar, donde mereces estar y sobre todo donde vas a poder convertirte en tu mejor versión y contribuir mucho mejor a ayudar a la humanidad. Así que sin más chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, compártelo con el máximo número de personas posibles y sin más, desearte mucho éxito, aprende a escuchar la voz de tu alma y vuélvete imparable.